CUPIDO El tercer opuesto y el último romántico murió Mujeres ríen solas en los bares Hay hombres que ahora pueden ser mujeres No solo es amor establecido Ni conocido siempre es el dolor La libertad es el punto de partida La meta es el destino y el amor No importa el color que más te guste La cosa es que funcione para vos En esta sociedad punto y aparte De sexo sin amor y sin pasión Me siento de esa raza de mujeres Que quiere enamorarse para amar La libertad es el punto de partida La meta es el destino y el amor No importa el color que más te guste La cosa es que funcione para vos La libertad es el punto de partida La meta es el destino y el amor No importa el color que más te guste La cosa es que funcione para vos No importa el color que más te guste La cosa es que funcione para vos No importa el color que más te guste La cosa es que funcione para vos No importa el color que más te guste La libertad es el destino y el amor No importa el color que más te guste